Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso, ¿a dónde reina? En nuestros corazones. Jehová es varón de guerra. Primeramente, lo doy gracias a Dios por estar aquí, en este lugar. Segundo, lo doy gracias a Dios porque vengo de una parte de Chocó, Marriaga, Chocó. Y le doy gracias a Dios porque hace 26 días, me metí una aguja en esta mano derecha. Aquí se me partió la aguja y la tengo adentro. No podía tocar las palmas ni nada y ese era dolor, bebiendo pastillas. Fuián del médico, fuián de los médicos aquí a Turbo, en apartado y no me sacan la aguja. Me mandaban el pase para Medellín. La orden me viene del 25 en lo adelante de este mes. Entonces yo le dije, Señor, si es la voluntad de que yo vaya para Medellín, que me rajen esta mano para sacarme esta espina, bien sea. Pero si no es la voluntad tuya, quítame este dolor y que yo pueda alabar tu nombre. Y que, hermano, tengo tres días que no me duele la mano y no sé ni la aguja por dónde anda. Y a su nombre, voy a cantar una especial palabra en gloria de Dios. A veces son tan duras las penas de esta vida, que pienso por momento, mejor sería morir. Son penas tan amargas que abro a nuestra vida, pero en todo momento yo tengo que insistir. Pero en medio de todo en Cristo yo medito y siento que más duro vivir, Señor, sin ti. No sé cuántos problemas y luchas más me esperan y cosas que ignoro, pero al pesar de todo yo tengo que seguir. Sé poco, sé mucho, camino que me falte, yo seguiré adelante hasta que un día triunfante estaré junto a ti. Y llevo a la esperanza que al fin de mi carrera, veré tu rostro santo, empumaroso llanto y no habrá más sufrir. Yo he tenido momentos en que todas mis fuerzas se escapan de mi vida y pienso sucumbrir. Pero recapacito que voy para un desierto, pero en todo momento yo tengo que insistir. Pero en medio de todo en Cristo yo medito y pienso que más duro vivir, Señor, sin ti. No sé cuántos problemas y luchas más me esperan y cosas que ignoro, pero al pesar de todo yo tengo que seguir. Sé poco, sea mucho, camino que me falte, yo seguiré adelante hasta que un día triunfante estaré junto a ti. Y llevo a la esperanza que al fin de mi carrera, veré tu rostro santo, empumaroso llanto y no habrá más sufrir. Ojalá, veré tu rostro santo, empumaroso llanto y no habrá más sufrir. Es la vacía que no la venta, donde aquí no es venta La gloria de Dios se mueve, la gloria de Dios se mueve Levanta tu mano al cielo y recibe de Dios, recibe de Dios, recibe del cielo Recibe poder, recibe pueblo, recibe pueblo, recibe pueblo, recibe pueblo, pueblo, pueblo Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios Ahí está la gloria, ahí está la gloria, ahí está la gloria Que corre por tu cuerpo, ahí está, ahí está, ahí está la gloria de Dios Hermano, colócalos sobre tus pies, colócalos sobre tus pies y alaba a tu Dios Alaba a tu Dios que está en el cielo, alaba a tu Dios y está en medio nuestro Ahí está, ahí está la gloria Y se me quenda la basoa, y cuantos alaban la gloria de Dios Y cuantos alaban la gloria de Dios Onda allí me quenda la basoa el santo de Israel se pasea, el santo de Israel se pasea, déjate tocar, déjate ministrar por la gloria de Dios en esta mañana, ahí está, ahí está. El Espíritu Santo me está bautizando y aquí está el poder de Dios. Aquí está, aquí está, aleluya, gloria, aquí está, el poder de Dios, el poder de Dios, aquí está, y nos vamos a pedir el fuego de Dios, hermanos vamos a pedir el fuego de Dios, y fuego, y fuego, y el cielo caemos, y fuego, y fuego, y fuego, y fuego. Y fuego, 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 y ¡Fuego! 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 ¡Vamos! 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 Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está, poderte Dios Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está el poder de Dios Aquí está, aquí está el poder de Dios ¡Oh gloria de luna! ¡Oh gloria! ¡Oh gloria de luna! ¡Oh gloria! Es una mañana radiante, vamos a hacer algo, como sabemos que hay mucho ruido en la parte de atrás, las tías que están vacías en la parte de adelante, los hermanos que están de último, por favor, pasan hacia adelante. Y todas las niñas que se encuentran en este sector pasan a esta parte y los hombres pasan a este sector. Todos los hombres que hay en esta mañana, en este lugar, pasan a este sector, por favor, y ustedes todas pasan hacia allá. Dígale a la persona que tiene a su lado, Dios va a despertar mi espíritu. Por un momento cierre sus ojos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Señor amado. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque eres fiel y porque tu misericordia no cesa hacia nosotros, bendito Rey soberano. Gracias por darnos la vida, Señor, y por permitirnos estar delante de ti, Padre, exaltándote y glorificándote, Padre de la gloria, reconociendo, Señor, que tú eres digno de todo loor, de toda alabanza, de toda adoración, Dios, porque eres incomparable, bendito Rey celestial. Oh, Padre de la gloria, en esta mañana, Señor, nuestros corazones, Padre, y nuestras mentes están preparadas, Señor, para recibir tu pasones, Dios, conforme a tu voluntad, Padre amado. Y para que esta palabra, Señor, haga un efecto especial en nuestra vida, Dios de la gloria. Y cada día, Señor, podamos vivir en pos de ella, maravilloso Rey. En el nombre de Jesús de Nazaret, atamos y desautorizamos toda obra del enemigo, Señor, tu espíritu, Padre de la gloria, que quiera robar, Señor, la semilla, Padre celestial, que tú has dispuesto, Dios, para que quede sembrada en nuestras vidas. Lo declaramos sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús. Toda distracción, Padre de la gloria, en esta hora lo declaramos reprendido, desautorizado. Y le decimos al diablo que no tiene poder ni autoridad en este lugar, porque donde está el Espíritu Santo de Dios, allá hay libertad, Dios, y declaro libertad en este lugar, declaro libertad en cada vida, Dios. Reprendo todo espíritu de sueño, mi Rey amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, por tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, te bendigo, te glorifico, te salto, Padre, y te doy muchas gracias. Amén. Y a su nombre. ¿Cuántos trajeron Biblias? Le invito a que la estén abriendo en el libro del profeta Ajeo, capítulo 1. Ajeo, capítulo 1. Y cuando lo encuentre, diga un fuerte amén y por favor se coloca sobre sus pies para mayor reverencia ante la palabra de Dios. Libro de Ajeo, capítulo 1. Y cuando leemos la palabra de Dios, lo hacemos bajo la autoridad del Padre, el Hijo y conlución del Espíritu Santo. Tiene por título, exhortación a edificar el templo. En el año segundo del Rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo a Sorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, diciendo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo, diciendo. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Oyó Sorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ajeo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ajeo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Sorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año de rey Darío. ¿Y a su nombre? Bueno, el pueblo de Israel estaba cautivo en tierras lejanas, no en su propio pueblo, sino a las afueras. Aunque en muchas ocasiones somos cautivos aún en nuestro propio territorio. Pero en ese momento el pueblo de Israel no estaba en su propio territorio, sino que se encontraba en Babilonia, y eran cautivos en ese entonces. En ese preciso momento, pasaron muchos años, y se levantó Ciro, el rey de Persia, e hizo un decreto en el cual él había recibido una palabra de Dios, donde decía que él iba a construir casa para Jehová. Entonces él vino y dijo que todos los que eran del pueblo de Dios, que estaban cautivos, se fueran a su ciudad. Y así fue que el pueblo de Israel salió y volvió a su ciudad. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Esdras. Esdras y Nehemias hablan mucho de todas estas historias, y es una historia que marca al pueblo de Israel por muchos acontecimientos que se vivieron. Pero también es una historia que marca a la iglesia de Jesucristo, porque muchos de esos acontecimientos nos están sucediendo a nosotros. Amén. El pueblo de Israel, cuando llega a su ciudad, ellos ya sabían que, porque el rey Ciro los había enviado para que reedificaran la casa, y no salieron con las manos vacías. Ellos trajeron oro, trajeron plata. Él les dio muchas ganas, o sea, que ellos salieron con muchas bendiciones. Pero al llegar a su ciudad, ¿qué pasó? El pueblo estaba desanimado, no tenía aliento, cada uno estaba preocupado. Yo me imagino que habrán encontrado un desorden tan grande en su ciudad, sus casas bien destruidas, que ellos lo único que hicieron fue enfocarse en eso, en sus necesidades, en resolver todos sus problemas, para ahí sí poder reconstruir la casa de Dios. Pero el propósito en sí no era que ellos de una vez se dedicaran a sus propias casas, sino que se dedicaran primeramente a reedificar, a reconstruir nuevamente el templo de Dios que había sido destruido, había sido derribado. En ese tiempo, también estaba a su lado Josué. Estos no eran cualquier personajes. Y en ese mismo entonces se levantó el profeta Ajeo. Ajeo, ¿qué quiere decir? Su nombre significa fiesta, y él hace parte de uno de los doce profetas menores que se encuentran en la Biblia. Y Ajeo, en ese tiempo, Dios lo levantó, pero de la historia de Ajeo se desconoce mucho, porque no cuenta cosas de su niñez ni de su vida personal. Solo habla de él en este capítulo de su propio libro, y también en alguna parte del libro de Esdra habla de él, pero muy poco. Porque Ajeo es levantado juntamente con Zacarías. O sea, esos dos profetas se levantaron para darle una voz de aliento al pueblo de Israel. Pero la intención de Dios no solamente era darle una voz de aliento al pueblo de Israel para que se levantaran, sino que primeramente era hablar a su corazón. ¿Por qué? Porque ellos estaban desanimados, ya no tenían fuerza, estaban cansados. ¿Cuántos de nosotros, con todas las situaciones que hemos vivido, y Dios nos da una palabra, y nosotros en ese preciso instante no nos colocamos como a vivir esa palabra, ni a hacer que esa palabra se cumpla en nosotros, sino que estamos tan cansados, estamos tan heridos, tan fatigados, que a eso no le prestamos mucha atención. Y dejamos que el tiempo pase, hasta que viene Dios y tiene que levantar a alguien, que ese alguien nos exhorte, nos levante, nos aliente, nos sane, para nosotros poder poner en práctica lo que Dios nos ha dicho. Eso mismo le pasaba a Israel. Y todos nosotros sabemos que Israel no era cualquier pueblo. Israel era el pueblo escogido de Dios, con un propósito determinado. Y dicho propósito también nos ha alcanzado a nosotros. O sea que nosotros hoy somos privilegiados por estar en este lugar. Así que usted apropiase de que usted también hace parte de Israel, porque usted es una representación de Israel. En usted hay un Israel representado. Amén. Y el pueblo siguió normalmente, yo me imagino que estaban bien distraídos, no le prestaban mucha atención a las cosas, y todo el mundo corría, 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 corría. A veces pasa, uno corre, 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 y el pueblo de Israel corría, corría, trabajaba demasiado, pero demasiado. Y no veía frutos de su trabajo. ¿Por qué? Porque ellos se les había olvidado lo más importante, el mandato que Dios les había ordenado, que era que redificara la casa de Dios. En ese momento nosotros humanamente podemos ver al rey de Ciro, ahí a Ciro cuando le habló, pero no era Ciro en sí, Ciro en su humanidad, pero en su espíritu era el mismo Dios. Y así mismo Dios nos ha mandado palabras con muchas personas, con muchas personas. Y nosotros en muchas ocasiones creemos que son esas personas, pero no son ellos. Es el espíritu de Dios hablando a nuestro espíritu. Y la intención del Señor el día de hoy es que nuestro espíritu se despierte. ¿Por qué? La iglesia primitiva tiene que despertar su espíritu. Porque de una u otra manera nuestro espíritu está dormido. Bueno, y siguió la cosa así hasta que Ajeo se levantó y empezó a profetizar. Reunió primeramente a Sorobabel y a Josué, a los dos los reunió y les empezó a decir lo que Dios les había mandado a decir, lo que Dios quería que ellos supieran a recordarle. Porque a veces Dios tiene que hacer todas esas cosas con nosotros, recordarnos. Y a veces no nos recuerda una sola vez, sino que Dios insiste y nos recuerda y nos recuerda y nos recuerda. Y a veces nosotros decimos, pero siempre a mí me dan la misma palabra, la misma palabra. ¿Por qué? Porque usted no se ha levantado a trabajar para que esa palabra de Dios se cumpla en su vida. Entonces Dios tiene que volverse repetitivo e insistir muchas veces en la misma cosa. ¿Amén? Y seguía la cosa así y así y así hasta que Ajeo empezó a profetizarle. Y no solo a ellos dos, en cierto momento los reunió a ellos dos, pero también hubo otro momento donde reunió a todo el pueblo. Hoy nosotros tenemos dos pastores. Tenemos al pastor Bartolo y tenemos a la pastora María Granado. Ellos son nuestros jefes en este lugar, pero el jefe superior de todo esto es Dios. Y eso nosotros lo tenemos bien claro. Y Dios a ellos les ha dado una palabra, la cual ellos deben levantarse para que se cumpla. Pero no solo eso depende de ellos, sino también de nosotros. Sorobabel fácilmente, él ya tenía una palabra de Dios, hubiese levantado y hubiese hecho y hubiese reconstruido el templo. Y como tenía la ayuda de Josué, le hubiese sido más fácil, pero necesitaba era a todo un pueblo. Y Dios hoy no quiere a dos, hoy no quiere solo a los pastores, hoy quiere a toda su iglesia. ¿Por qué? Porque es el tiempo de redificar la casa de Dios. Es el tiempo de redificar nuestros hogares. Es el tiempo de redificar nuestros ministerios. Es el tiempo de redificar nuestras vidas. Y es un tiempo que nosotros no podemos dejar pasar. No podemos seguir posponiéndolo. Nos toca levantarnos y trabajar para poder ver el cumplimiento de todo lo que Dios nos ha dicho. Amén. Y entonces ellos recibieron la palabra de Dios y allí mismo ellos se levantaron. Pero siguieron viendo que seguían distraídos, el pueblo seguía distraído, porque ellos estaban trabajando por sus casas, estaban arreglando sus cosas. Y el primer obstáculo que se ve allí, adivinen cuál es. El primer obstáculo que representa al pueblo de Israel es su egoísmo. Es su egoísmo. ¿Por qué? Porque ellos estaban trabajando para sí mismos y no solo para sí mismos, sino que también estaban trabajando con sus propias fuerzas, porque en las fuerzas de ellos no estaba Dios. Por eso trabajaban y se cansaban. Trabajaban mucho y recogían poco. Todo su jornal lo llevaban a saco roto. Y eso hoy en día pasa con nosotros. Queremos levantarnos solos. Y esto no es solo. Nunca nosotros vamos a poder levantar un pueblo solo. Es el mismo Jesucristo. Él lo hubiese podido hacer solo. Él era el Hijo de Dios. Pero aún tuvo que codarse con 12 discípulos y con mucha más gente que lo ayudara para poder lograr el propósito. Y hoy esto no depende de una sola persona. Depende de todos nosotros. Porque la tarea, la tarea es de todos nosotros. Usted va a un colegio y a usted le colocan un examen y el examen tiene como 55 preguntas. Y el profesor dice, se hacen en equipos de 5 y usted viene y trabaja solo, créame. O sea, son pocas las veces cuando una persona trabaja solo y le va bien. Pero cuando trabaja en equipo, comparten ideas, resuelven problemas más rápido y responden con mucha más facilidad. Y hoy Dios quiere que la iglesia primitiva se levante, pero a trabajar en equipo. Que cada uno de nosotros no corra a su propia casa. Que cada uno de nosotros no corra a suplir su propia necesidad. Que cada uno de nosotros no corra primeramente a resolver su problema. La misma palabra de Dios nos enseña que si nos ocupamos primeramente de las cosas de Dios, Él se encargará de las de nosotros. Y en muchas ocasiones nosotros venimos y regañamos a Dios porque lo regañamos. Ay Dios, mira que tú dijiste gesto y mira que eso no ha pasado en mi vida. Dios, tú por qué eres así. Tú prometes y no cumples. Pero es que usted no está trabajando de la mano de Dios. Usted está trabajando de una manera independiente. Usted se está defendiendo solo. Entonces Dios, ¿cómo le va a suplir? Si usted ni siquiera se está ocupando de las cosas de Él. Queremos ver resultados. Queremos ver respuestas. Queremos ver bendiciones cuando nosotros en realidad no estamos trabajando para Dios. Y tenemos el descaro que vamos y le reclamamos y hasta insultamos a Dios cuando Dios no es el culpable. El culpable somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no queremos trabajar de la mano de Dios. Y el pueblo de Israel tuvo que entender esto. Que ellos solos no podían. Porque a la medida que ellos se levantaran todos a trabajar, créame, la casa que tenía que hacer es Sorobabel. El otro hermano venía y le ayudaba a hacer su casa. Pero a medida que cada uno de ellos se dedicara primeramente a la reconstrucción del templo. Y en la última parte dice que ellos se levantaron. El pueblo cobró ánimo y empezó a trabajar. Y ellos empezaron a ver el resultado de la obra de Dios. Pero ellos también tenían otro obstáculo que eso a veces se presenta en nuestras vidas. Tenían unos enemigos los cuales eran los samaritanos que los acosaban, que le decían que no iban a poder. Y eso se comprueba en el libro de Esdras, capítulo 4, del versículo 4 al 5. Hubieron hombres que se levantaron con intenciones aparentes de quererles ayudar. Pero era mentira. Era para desviar el propósito de Dios. Y vino Sorobabel y le dijo no es que el rey de Persia nos envió que nosotros éramos los que íbamos a redificar el templo. Entonces no podemos aceptar otra gente aquí. Y ellos no lo permitieron. Pero aún así esa gente sembraba cizaña. Aún le mandaron comunicado al rey Darío para que impidiera la obra de la redificación del templo del pueblo de Israel. Y ustedes creen que aunque ese obstáculo se presentó ellos se desanimaron. Ellos querían volver atrás. Pero vino Dios y nuevamente les tuvo que hablar. Hablar. No temáis. Yo estoy con ustedes. Y Dios a nosotros cuántas veces no nos dice iglesia primitiva. No temáis. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Pero nosotros nos turbamos. Nos turbamos. Y no queremos ver la respuesta de Dios hoy en día. Aunque el gigante está allí en medio de nosotros. Iglesia. Nosotros no temamos. Sigamos avanzando hasta el final. Porque lo que Dios nos ha dicho Él lo va a cumplir. Yo no le puedo decir que lo va a cumplir mañana que lo va a cumplir pasado. Pero lo que Dios promete Él lo cumple. Pero para nosotros poder ver la respuesta de Dios también nos toca tomar una actitud de levantarnos y empezar a trabajar en la obra de Dios. Dios a usted le puede decir tú vas a ser profeta de las naciones. Tú vas a ser un evangelista internacional. Pero si usted no escudriña la palabra no va a pasar nada con usted. Y si eso no se cumple no diga no es que Dios es un chismoso Dios se equivocó o ese profeta era un falso profeta nada de eso. Si usted no está haciendo nada para ver eso en su vida a nosotros también nos toca trabajar. Y hoy la iglesia primitiva se tiene que levantar en un clamor intensivo para poder tomar posesión de lo que Dios ha dicho que es de nosotros. Porque hemos menguado nuestro espíritu ha dormido porque no hemos visto la respuesta. Y hemos dicho no es que es de darle gracias a Dios porque Dios lo prometió y Dios lo hizo claro. Desde que Dios da una palabra a su vida créame que ya esa palabra está hecha pero de nosotros depende y de nosotros depende porque estamos durmiendo demasiado y estamos trabajando poco. Y es tiempo de que todos nos levantemos. Esta iglesia no es solo de los pastores esta iglesia no es solo de la familia esta iglesia es de todos nosotros y si queremos ver el fruto a todos nos toca levantarnos tomar la batuta a redificar nuestro templo a tomar la batuta para ver el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida porque el cumplimiento se da cuando hay un pueblo que se levanta y Dios quiere que la iglesia primitiva se levante en un solo cuerpo porque aunque aquí hay muchos colores de piel hay muchos estados económicos y todo esto créame somos uno solo porque hay algo que nos une y es la sangre de Cristo y usted mi hermano aunque ella sea diferente aunque ella sea muy pequeñita sea un poquito más gordita somos hermanas porque hay un vínculo la sangre de Cristo y Cristo ha demostrado que el poder de la unidad está en él y nosotros tenemos ese poder pero lo estamos dejando ir lo estamos dejando ir porque nos estamos conformando con poco cada uno está preocupado por su propia necesidad por ver la respuesta a lo que Dios le ha prometido y nuestro templo que y toda la palabra que Dios ha dicho que levantémonos también por eso levantémonos primeramente por eso a trabajar por la obra de Dios el día que Dios me dio esta palabra yo hasta la iba a cambiar y en ese preciso momento me dirigí a la directora y le dije no, ya no voy a predicar como este mundo estaba entusiasmado y entusiasmado con la alabanza y con los especiales yo dije no, no hace falta que predique y hoy o sea no sé como que era el propósito de Dios como no era el propósito de Dios y es tiempo iglesia de que todos nosotros empecemos a meditar acerca de lo que estamos haciendo o sea ya es tiempo de que dejemos de ser tan egoístas porque estamos siendo egoístas ustedes creen que el pastor no se cansa ustedes creen que la pastora no se cansa ustedes creen que la líder de las damas no se cansa ustedes creen que el líder del ministerio de adoración no se cansa se cansa porque somos humanos todos nos cansamos porque somos humanos pero aunque estemos cansados sigamos trabajando sigamos trabajando que Dios nos recompensará por eso y en medio del trabajo en equipo nosotros volvemos a recibir nuevas fuerzas esto no es de ti solo esto no es que lo va a hacer la hermana Nelly sola no esto lo vamos a hacer todos porque es algo que nos va a beneficiar a toda una congregación las puertas de Dios están abiertas de par en par a la iglesia primitiva pero la iglesia primitiva ha estado agachada con los ojos cerrados ¿por qué? porque nuestro espíritu hoy en día está durmiendo estamos en un letardo espiritual tan impresionante que aún la más pequeña bobada nos distrae y nos desvía del propósito de Dios nuestra pastora Gloria a Dios hermano no es una casualidad que mi hermana Francia nos esté exponiendo la palabra del Señor precisamente en esa porción hoy en este día aunque Ajeo ahí habla de el templo de la casa de Dios reedificar la casa de Dios esta palabra la debemos coger cada uno de nosotros para la necesidad que hay en nuestra vida especial primeramente sí la reedificación del templo pero ¿qué nos ha mandado a reedificar Dios? de pronto mi propio templo que soy yo mi propia casa mi casa muchas veces como familia no no estamos unidos está cada uno haciendo eh ocupado en lo suyo en lo suyo y no estamos verdaderamente unidos trabajando en equipo para arrebatar las bendiciones que Dios tiene para nosotros esta mañana yo hablaba con mi familia acerca de algo y por eso digo una vez más el Señor me confirma una palabra que me la dio hace muchos años ¿qué tengo o qué tenemos que hacer en mi hogar para ver las bendiciones del Señor? una vez más el Señor me confirma esta palabra y le doy gracias a Dios yo hablaba ahí están mis hijos Indira, Camilo que son testigos Camilo decía Indira oye ahora porque sabe lo que hablábamos esta mañana hermano el Señor nos está invitando si queremos ver la gloria de Dios si queremos ver las promesas si queremos arrebatar todas esas promesas que el Señor nos ha dado hagamos lo que Dios dice no tengamos en poco no tengamos por bobada no, eso no tiene nada que ver eso es una bobada eso esto no hermano no tengamos en poco la palabra que Dios nos dio Dios nos si Dios le dio una palabra agárrese esa palabra y haga lo que Dios le dijo así a usted le parezca una bobada para que usted en medio de esa bobada el Señor se glorifique y vea sus bendiciones cristalizadas yo invito a mi familia que nos agarremos de esta palabra y que hagamos lo que Dios quiere que nosotros hace mucho tiempo estuviésemos haciendo pero la desobediencia tal vez el orgullo tal vez de pronto no no le prestamos atención de pronto eso no es así hermano pero Dios una vez más me confirma lo que Él quiere para mi hogar y en mi hogar estamos perdiendo bendiciones por no escuchar la voz del Señor y no soy yo sola la hermana Francia decía no es uno solo es en equipo es así como Dios quiere yo puedo puedo arrancarme hasta el último pelo haciendo las cosas pero mientras no trabajemos en equipo todos vamos a estar pasando dificultades cuando Dios tiene algo tan grande y tan maravilloso ahí para nosotros ¿qué quiere Dios que redifiquemos en este día? si soy yo mi templo el templo del Espíritu Santo que es mi cuerpo si es mi casa la iglesia tenemos que preocuparnos también por la iglesia muchas veces pasamos por encima de las sillas que están torcidas que están por allá y pasamos como si nada Dios cada uno sabe a qué lo ha llamado Dios a redificar en esta mañana cada uno sabe hermano y obedezcamos para que veamos las bendiciones de Dios Dios es maravilloso Dios es poderoso Dios es grande Dios es fiel Dios está mejor dicho que se da la pela por entregarnos la bendición que Él nos ha prometido porque nosotros sufrimos por necesidades por cosas y vemos a una persona sufriendo por una cosa y por la otra y nos duele nuestro corazón cuanto más Dios que es bueno que no tiene tacha le duele cuando nosotros estamos pasando necesidades estamos pasando cosas dificultades ¿por qué? por nuestra desobediencia por creernos más sabios que Dios hermano si Dios le dice a usted que se coma un poquito de arena que si se la come lo va a bendecir cómase lo que no le va a hacer daño Dios lo va a bendecir porque Dios lo dijo y si Dios lo dijo yo lo creo amén vuelva a coger su ayuno vuelva a coger su vigilia y empezar nuevamente empezar nuevamente para que pueda ver la respuesta de Dios en su vida quizás usted dejó el trabajo tirado paró el trabajo pero nuevamente tómelo y siga adelante porque si usted trabaja créame que usted va a ver la gloria de Dios en su vida y ustedes creen que Sorobabel y Josué eso se quedó allí y ellos ahí bien relajados empezaron a trabajar ya tenían la compañía de todo el pueblo entonces ellos se confiaron no en el capítulo 2 sigue algo muy importante la primera y como la veis ahora no es ella como nada delante de vuestros ojos según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto así mi espíritu estará en medio de vosotros no temáis porque así dice que va de los ejércitos de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra el mar y la tierra seca y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de gloria esta casa ha dicho Jehová de los ejércitos mía es la plata y mío es el oro dice Jehová de los ejércitos la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar dice Jehová de los ejércitos y a su nombre ¿cierto? quizás llegó un momento donde Zorobabel y Josué vinieron y ay no señores que mira que tú nos diste la palabra a través de Ajeo y se nos acabó la plata se nos acabó toda esa bendición que nos había dado el rey de Persia y mira cómo estamos entonces creo que ya no vamos a seguir vamos a volver a detener tu obra y a veces nosotros decimos así ay no señor es que mira que se me presentó este problema esta dificultad en mi casa este problema en mi empleo entonces creo que ya eso que estaba haciendo contigo ya no lo voy a seguir haciendo porque de verdad se me acabó todo lo que tenía se me acabaron las fuerzas hay muchos momentos donde nosotros hemos dicho todas estas cosas pero hermanos Dios nuevamente insiste esfuérzate Dios hoy nos dice a la iglesia primitiva iglesia primitiva esfuérzate Dios hoy le dice al pastor y a la pastora esfuérzate Dios hoy le dice a los líderes esfuérzate es cuestión de esfuerzos hermanos es cuestión de esfuerzos a todos se nos acaba en la fuerza todos queremos tirar la toalla no queremos seguir más pero nos toca esforzarnos nos toca cobrar ánimo porque Dios está con nosotros aunque el gigante más gigante de todos esté allí créame usted siga adelante siga adelante y no mire ese obstáculo avance avance hasta el final porque si Dios le dijo algo Dios lo va a cumplir quizás lo va a cumplir mañana lo va a cumplir pasado pero el que lo cumple lo cumple y Dios cumple su palabra cuando hay un pueblo que le cree y se levanta camina trabaja y aunque hay cansancio aunque hay pruebas aunque hay dificultades él sigue trabajando porque está confiando en Jehová su Dios y hoy a nosotros nos toca confiar más de Jehová nuestro Dios porque el pueblo de Israel le pasaba en el capítulo 1 que ellos no estaban dependiendo de Dios estaban dependiendo de sí mismos estaban dependiendo de sus propias fuerzas quizás estaban dependiendo de su amigo de su vecino pero Dios quería primeramente que ellos dependieran de él y hoy Dios quiere que usted y yo que toda la iglesia empecemos a depender de Dios si usted tiene una necesidad usted no vaya donde su hermano no vaya donde su primo vaya primeramente delante de Dios y dígale Dios esto 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 y esto es así señor respóndeme y créame que Dios va a abrir los cielos a nuestro favor pero a veces no vemos la respuesta porque nosotros somos o sea me van a perdonar el término que yo voy a usar somos como tan facilistas y al mismo tiempo de facilistas también nos convertimos en unas personas que se acobardan nos convertimos en unas personas gallinas Dios a nosotros no nos va a regañar si usted va y le pide y le reclama yo no he visto a Dios que regaña a alguien o que papá viene y regaña y le dice ay no es que tú si pides tú si jodes no Dios a nosotros no nos va a tratar así porque si usted va con un corazón contristo y humillado si usted va humilde donde su padre créame que su padre le da lo que usted necesita pero nosotros hoy en día es más fácil ante tal necesidad ir ante el hombre a pedirle Dios a la iglesia primitiva le ha prometido tantas cosas y en realidad humanamente yo puedo decir la iglesia primitiva no tiene plata para hacer eso pero si Dios lo dijo Dios provee la plata no sea a quien Dios vaya a tocar a quien Dios le tenga que hablar pero de que Dios dijo Él lo hace pero no porque Dios dijo eso yo voy ahí donde el hombre y lo voy a decir oye Erling necesito 300 millones de pesos es que tengo que hacer el templo de Dios me lo presta no Dios no quiere eso Dios no quiere eso es tiempo de dejar de depender del hombre y empecemos a depender de Dios tu necesidad puede ser la más pequeñita pero depende de Dios depende de Dios a medida que nosotros empecemos a depender de Dios vamos a ver la respuesta pero para poder ver la respuesta no es solo depender sino también de obedecer hay un equipo de fútbol yo no sé Ibran Jalí él se ve mucho hay una serie creo que se llama La Selección que es como bueno no sé de qué año era esa selección pero estaba el pibe Valderrama y estaba ay cómo se llama bueno había otro que eran como muy buenos jugadores y Ibran siempre dice ay no él Ibran quiere ser como el morenito porque el morenito es como muy ágil y juega como muy bien entonces él quiere ser como él y hace bueno yo no sé casi de eso y hace un tiempo yo me vi un capítulo de esa serie y la comparé con la selección con la selección actual que está ahorita y veía el partido ayer y empecé a analizar algo la selección pasada tuvo mucha gloria y fueron muchas las victorias que ellos tuvieron los triunfos que vieron y el país me imagino que se emocionaba yo creo que todavía yo estaba como muy pequeña y el país se emocionaba y brincaba sí Colombia sí vamos a ganar el mundial Colombia Colombia y quizás muchos se sintieron defraudados cuando Colombia no ganó el mundial cuando lo eliminaron y quisieron ay no ya yo que voy a seguir a la selección y muchos hasta se voltearon de equipo otros se fueron para Brasil a apoyarlos otros se fueron para Argentina porque en nuestro propio país hay muchas personas que o sea no son hinchas de los de los nuestros sino que son hinchas del opositor y eso pasa mucho entonces yo me imagino que ellos se fueron pero hubo un remanente que permaneció firme y hoy en día ellos no alcanzaron ver todo pero vivieron tiempos de gloria pero la selección actual los tiempos de gloria que tienen son más grandes que los que vivió la primera y eso está pasando quizás hace dos años hace tres años no vivimos tiempos de gloria y nos conformamos y fueron muy chéveres muy bacanos tiempos relajados y estábamos súper que creíamos que tocábamos las nubes pero créame en este tiempo de gloria que nosotros estamos viviendo y aún el tiempo de gloria que se avecina para nosotros ya no vamos a estar contentos porque vamos a tocar las nubes sino porque vamos a estar en el reino de los cielos porque vamos a hacer que la presencia de Dios descienda invada turbo que la presencia de Dios descienda invada nuestra familia invada nuestros sitios de trabajo invada nuestra vida pero eso pasa cuando nosotros empezamos a creer la Dios y cuando aunque en medio del cansancio empezamos a trabajar hay muchas ocasiones en que uno no quiere seguir aunque hay muchas ocasiones en que uno se quiere ir de congregación hay muchas ocasiones en las que uno quiere dejar de ser cristiano pero ya nosotros no podemos dejarnos llevar de todas esas ocasiones no podemos depender de los obstáculos nos toca seguir nos toca seguir y avanzar cuando Nehemias escucha que el pueblo de Israel los muros habían sido derribados que su pueblo estaba sufriendo él no estaba allí y él se pudo haber quedado bien relajado allá donde estaba porque él estaba bien pero no él vino y empezó a trabajar con su pueblo quizás hoy usted no está involucrado en la obra de Dios pero créame usted está viendo que la iglesia primitiva está sufriendo levántese y venga involúcrese en el sufrimiento de su pueblo empieza a trabajar usted está viendo que su familia está sufriendo levántese sálgase del huequito por allá donde está escondido y venga ayude a su familia ayude a su hermano aliéntelo pero hoy en día como cristianos nos portamos de una manera indiferente con nuestros familiares nos portamos indiferentes con la iglesia estamos viendo que en nuestra familia se presenta un problema y como yo vivo en Estados Unidos no a mí no me interesa ellos que se defiendan como puedan ah no la iglesia ve cómo solucionan su problema ahí está el pastor él tiene un salario aquí entra mucha plata resuelvan su problema pero Dios quiere que usted venga y se involucre con ellos porque usted hace parte de esa familia aunque usted no está allí usted hace parte de esta familia aunque usted no esté pasando por eso usted hace parte de esta familia aunque usted no tenga los recursos económicos no tiene recursos económicos pero tiene a Dios usted quizás no sabe orar pero tiene a Dios y desde que tenga a Dios todos lo vamos a poder hermanos pero es tiempo de que nosotros nos levantemos hoy la iglesia primitiva debe levantarse como un equipo de fútbol el cual va a vivir tiempos de gloria tiempos de gloria que nunca antes hemos visto en este lugar pero depende si nosotros nos levantamos ya no es solo mi necesidad es la necesidad de todo ya no es solo mis sueños mis anhelos sino que son los sueños de todo imagínense que Dios quisiera solo cumplir sus propios sueños sus deseos no nos hubiese dado el libro al vertigo hubiese dejado que Él mismo tú vas a hacer esto tú vas a hacer lo otro tú vas a hacer lo otro pero Dios a nosotros nos dio la capacidad de elegir nos dio la capacidad de escoger el mejor camino y este camino es Él entonces nosotros debemos aprovechar Dios en ningún momento nos dijo a nosotros no iglesia es que si tú me recibes y me sirve los tiempos que tú vas a vivir son tiempos relajados son tiempos donde no va a haber prueba va a haber dificultad para usted ver un logro en su vida tiene que sufrir para usted ver un triunfo en su vida tiene que sufrir un universitario para poder obtener su título tiene que trasnochar tiene que llorar tiene a veces que aguantarse mucha hambre y eso es difícil pero no deja de luchar hasta que tiene su título nosotros no dejemos de luchar hasta que veamos el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida hasta que veamos el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra iglesia hermanos el tiempo ya y mucho más cuando la venida de Cristo se aproxima cuando ya la venida de Cristo está a la puerta es donde nosotros más debemos levantarnos salgamos de ese sueño salgamos de ese sueño que yo estoy muy cansado vea yo he hecho ese cansancio por allá por otro lado pero debo seguir debo seguir usted aunque está trabajando y se siente muy cansado usted se levanta y sigue con sus labores y sigue trabajando y porque con la obra de Dios hacemos todo lo contrario a Dios le presentamos todo tipo de excusas a Dios es que estoy cansado Dios ya no puedo más Dios la hermana me miró feo Dios la hermana empezó a hablar de mí Dios mira que la hermana me cogió la silla y nos portamos como unos niños rebeldes unos niños que queremos que solo nos respondan y hagan nuestra voluntad pero nosotros no estamos haciendo nada ya debemos despojarnos de esa actitud y empezar a trabajar en la obra de Dios empezar a vincularnos con los problemas que están aconteciendo en nuestra familia si Dios a Dios si Dios a nosotros nos ha dado el poder debemos aprovecharlo pero hoy en día ni el poder de Dios aprovechamos ni el poder y a veces o sea a mí me dio mucha tristeza cuando escuché a alguien que decía y si Dios dijo que ustedes mayores cosas iban a hacer en su nombre ¿por qué ustedes no las hacen? y verdaderamente uno se pone a analizar ese versículo y ese versículo va más allá de lo que uno humanamente puede llegar a imaginar llegar a pensar porque son cosas sobrenaturales y nosotros estamos dejando esas cosas a un lado porque estamos más pendientes de nuestras necesidades que no son tan importantes hay necesidades más importantes en una familia hay necesidades más importantes hay una necesidad de conversar hay una necesidad de estar unidos para cada quien como está tan ocupado en sus propias cosas cada quien corre por su lado igual pasa en la iglesia hay una necesidad de estar hermano y cada quien corre por su lado y que se las arregle como pueda no, él trabaja él tiene marido esto y lo otro no hermano no hermano porque hoy es ella pero mañana va a ser usted hoy es ese familiar pero mañana va a ser usted y Dios a ninguno de nosotros nos llamó para que estuviera solo para que trabajara solo sino para que trabajáramos en equipo imagínense si Dios si el Espíritu Santo y si Jesucristo no trabajaran juntos nosotros estaríamos hoy en día confundidos no sabríamos ni a cuál de los tres orar ni pedirle ni nada porque estaríamos confundidos pero ellos trabajan unidos y se respaldan el uno al otro y nosotros hoy no nos estamos respaldando el uno al otro si la iglesia tiene telaraña ay no eso que lo haga Francia si la iglesia tiene la silla bien sucia ay eso que lo haga Francia y tú no te congregas en este lugar tú no te sientas allí si tu mamá está enferma ay no ella que consiga su empleada yo no le dije que buscara su empleada que la busque pero es tu mamá es tu mamá es tu hermano es tu primo y hoy en día nosotros no estamos haciendo eso iglesia levantémonos cobremos ánimo y trabajemos para el señor porque toda la ley se resume en una sola cosa en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo y tu prójimo no es que eres tú mismo es este este es mi prójimo él no me cae tan bien pero es mi prójimo y Dios a mi mamá yo lo debo amar a él ¿por qué? porque él es mi prójimo y él también es una representación de Dios en este lugar tu familiar aunque sea el más pecador aunque sea el más perverso también es un llamado de Dios que todavía no está aquí eso no importa pero tú ayúdale y dale el ejemplo pero hoy ni el ejemplo queremos dar sino que nos mostramos indiferentes ante las necesidades que nuestra familia está viviendo hay familiares que están pidiendo a gritos abrázame pero como yo soy tan religiosa entonces yo no lo abrazo porque si lo abrazo me voy a contaminar hay hermanos que están pidiendo a gritos ay por favor me ayuda ay no pero es que ese hermano es muy desobediente yo que le voy a ayudar la iglesia está pidiendo a gritos no quiero quedarme sola y hoy ay no es que yo estoy muy cansado me quedo en mi casa y eso pasa mucho y eso es lo que Dios ya no quiere en nosotros eso es lo que Dios ya no quiere en nosotros y como iglesia debemos levantarnos y marcar la diferencia redificar el templo de Dios redificar nuestra vida redificar nuestros corazones hay corazones heridos hay corazones que por tonterías se enojan y empiezan a armar una película un video que están buenos para llevarlos para Hollywood para que se ganen un Oscar por las películas que se montan en su cabeza no si usted siente como algo por su hermano usted va y vuélvase de una manera pegajoso con su hermano y empiece tráigale la galletita díganle yo le quiero yo lo amo y va a ver la gloria de Dios manifestada en su vida y el amor hacia ese hermano se va a ver reflejado pero si usted paga indiferencia con indiferencia no va a pasar nada si usted paga desprecio por desprecio no va a pasar nada nosotros somos llamados a marcar la diferencia somos los llamados a redificar hoy es tiempo de que la iglesia se una en un solo cuerpo y trabajemos ya no es usted sola somos todos nosotros ya no es mi mamá ni mi papá ni mi hermanito solo somos todos nosotros porque de una u otra manera aunque sea de segundo lugar pero yo tengo el apellido esa familia y es mi familia y debo empezar a ayudarla es mi iglesia y yo hago parte de allí y si a mi me duele que alguien hable mal de mi iglesia como no me va a doler que hable mal de un familiar pero a veces nos vamos tan a los extremos que hacemos una cosa y descuidamos la otra y Dios no quiere eso Dios no quiere que nosotros nos enfrasquemos solo en una sola cosa sino que seamos personas equilibradas que yo maneje bien la iglesia que maneje bien mi vida espiritual pero que también maneje bien a mi familia porque la iglesia es una familia y si usted no maneja bien su familia como va a manejar una iglesia si usted no maneja bien su comunión con sus compañeros de empleo como va a decir usted que está bien con Dios si usted sabe que está mal que hay un corazón que está herido que está resentido usted sabe que no está bien y aún nosotros se nos olvidan estas cosas que son tan pequeñas pero que delante de Dios son súper importantes es tiempo que nosotros no podemos ver como los años pasan y pasan y pasan y una palabra de Dios fue dada hace 5 años una palabra de Dios fue dada hace 20 años no levantémonos y trabajemos para que esa palabra de Dios hoy sea una realidad levantémonos para que esa palabra de Dios sea una realidad mañana sea una realidad pasado eso es lo que Dios quiere eso es lo que Dios quiere a mí me duele me duele en el alma ver a mi familia cómo está pero hace unos días tuvo que acontecer algo en el cual todos nos tuvimos que unir y era algo que en el preciso momento ustedes no lo van a creer pero yo empecé a renegar y yo dije ay no pero ella quién la manda ella es muy pesada yo no me hubiese defendido así yo hubiese hecho otra cosa pero después empecé a analizar somos una familia y yo no soy quien para juzgarla antes debo hacer todo todo lo humanamente posible y no posible para ayudar a que mi hermana se levante y ahí la familia se unió en ese día hasta los que no creían empezaron ay Ana ay Francia vamos a orar y empezamos a orar ahora todos quieren que todos los días oremos y eso solo lo hace Dios pero cuando nosotros verdaderamente nos disponemos hermanos el día que nosotros entendamos que la venida de Cristo está cerca ese día nosotros vamos a empezar a anhelar con ansia con muchas ansias ver la manifestación de Dios pero la manifestación de Dios está pero nosotros no la estamos aprovechando empecemos a trabajar hermanos levantémonos levantémonos para que ese hermano que estaba descarriado estaba débil vuelva para que esos familiares que no han llegado puedan estar aquí alabando y glorificando el nombre de Dios eso no se hace juzgando eso no se hace criticando eso se hace jorando eso se hace ayunando eso se hace vigilando pero también trabajando en equipo hoy con mi iglesia o sea yo no quiero que que esta palabra solo sea porque nosotros la escuchamos ya sino que verdaderamente la iglesia primitiva empieza a andar en pos de esta palabra la bendición de nosotros como iglesia créanme ya está su bendición a nivel personal ya está pero de nuestra actitud de nuestra disposición depende de nuestra unidad de nuestra cooperación en equipo depende imagínense que la selección colombia allá donde está cada uno quiere su reconocimiento y venga quien es el más reconocido de la selección bueno que venga Teófilo bueno que venga Teófilo y diga ay no es que yo quiero que me aumenten el sueldo entonces ah no es que yo quiero recibir el botín de oro yo voy a hacer este gol y no tira el pase no le toca falcao no le toca cuadrado no le toca el que le tenga que tocar ustedes creen que lo va a lograr no o sea ya nosotros no podemos ser egoístas no podemos querer tener el reconocimiento solo sino que el reconocimiento sea de todo que no hablen solo de Nelly sino que hablen de toda una iglesia que no hablen solo quizás de la hermana Dolly en su familia sino que hablen de toda su familia y eso cuando se va a causar cuando usted se levante y empieza a trabajar pero entienda que la guerra no se hace solo la guerra se tiene que hacer acompañado usted necesita unos soportes necesita un equipo que lo esté apoyando y hoy todos nosotros vamos a ser ese equipo vamos a comprometernos con Dios que vamos a ser un equipo en la iglesia vamos a ser un equipo en nuestra familia vamos a ser un equipo en el ministerio que tenemos vamos a ser un equipo aún aún no créanme que va a ser en cualquier lado en el municipio de Turbo vamos a ser un equipo en nuestro lugar de empleo en nuestra universidad pero eso depende de nosotros yo le invito que se coloque sobre sus pies en medio en medio de la adoración yo no veo visión y ustedes saben que tampoco predico largo tuve una visión entonces yo le voy a pedir a esas personas que se pasen por acá y también a la iglesia que se coloque sobre sus pies vamos a recoger las sillas por favor va a pasar acá al frente el pastor la pastora mi hermana Daisy el hermano Custodio el hermano Cristian Berrío la hermana Nelly la hermana María Indira ellos van a pasar acá al frente eres el que nunca falla eres todo para nosotros aquí está este grupo de líderes Señor líderes que marcarán la historia Padre de la Gloria en nuestro municipio en nuestro país Señor síguete glorificando en medio de sus vidas aviva sus espíritus Dios aviva sus espíritus Padre de la Gloria aviva sus espíritus mi Rey amado aviva el espíritu de cada uno de mis hermanos Señor aviva el espíritu de tu iglesia Padre para poder conquistar naciones para poder transformar vida bendito Rey en el nombre de tu Hijo Jesucristo Dios levante sus manos hermanos declare victoria declare victoria sobre su vida declare victoria sobre esta congregación declare victoria sobre su familia oh Señor tú estás aquí Padre tú eres Dios Señor tú eres Dios Padre y creemos que tiempos de cambio vienen para nosotros Señor son tiempos de gloria Padre tiempos de gloria para tu congregación Señor tiempos que se van a ver manifestados en nuestros hogares Padre de la Gloria oh Dios Todopoderoso Señor gloríficate Padre alienta a tu pueblo Señor y da nueva fuerza levanta esas manos cansadas Padre de la Gloria levanta esas manos cansadas Señor para que tu iglesia se levante a trabajar en equipo Padre de la Gloria en el nombre de tu Hijo Jesucristo Señor Padre y proclamamos Padre victoria para esta congregación proclamamos victoria Señor en nuestra familia Padre y declaramos que el diablo Señor está derrotado Padre de la Gloria que el desánimo que había en nosotros saído Padre de la Gloria que el cansancio Señor ha abandonado nuestro cuerpo Padre que ese letardo espiritual Señor ha abandonado nuestra vida nuestra mente y nuestros corazones porque hoy nos levantamos como un solo hombre a conquistar Señor nuestros hogares a conquistar nuestras vidas espirituales a conquistar el reino de los cielos a conquistar este municipio Señor a conquistar esta nación bendito Rey soberano oh Padre se les quiere hay poder en ti Señor hay poder en ti Padre de la Gloria paséate Espíritu Santo paséate Espíritu Santo toca los corazones en esta mañana toca los corazones Señor amado oh Dios todopoderoso en el nombre de Jesús te vas a ser Padre oh Dios un cuerpo de aire para tu iglesia una nueva atmósfera para tu iglesia Dios más presencia de tu Espíritu Santo más unción de tu Espíritu Santo en este lugar más fuego Señor sobre los ministerios Padre en el nombre de Jesús te nazaré por tu palabra Padre de la Gloria Padre de la Gloria oh Dios en esta congregación en esta congregación se ha acabado que el reinado del diablo en nuestros hogares se ha acabado Señor en el nombre de Jesús te nazaré por la palabra Padre en el nombre de Jesús te nazaré Padre y declaramos que el diablo está atado Señor declaramos un obstáculo Padre celestial que interponía nuestra bendición Señor se va en el nombre de Jesús de Nazaré se va atado reprendido desautorizado a los lugares secos sin posibilidad de retorno en el nombre de Jesús de Nazaré se va la tristeza Señor amado en el nombre de Jesús se va la turbación de espíritu en el nombre de Jesús Padre y todos los que nos perseguían todos los que nos querían confundir Padre de la Gloria en esta hora se va a retroceder en nuestro camino Padre porque tú eres parón de guerra Señor tú eres parón de guerra Jehová eres parón de guerra Señor amado en el nombre de Jesús de Nazaré y veremos tu gloria Señor tenemos tu gloria Padre celestial declaramos tu gloria en este lugar declaramos tu gloria Señor declaramos tu gloria Padre declaramos avivamiento 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 en cada vida en cada corazón Señor amado en cada ministerio bendito Rey celestial en el nombre de Jesús de Nazaré por tu palabra Padre y tu iglesia Señor nuestros hogares están bendecidos están prosperados están en victorias estamos en triunfos estamos en triunfos y ambos de triunfos para nosotros la iglesia y ambos de triunfos oh santo oh gloria a Dios santo santo oh santo con su manto frío desaparecerá y descansaré de la gloria de Dios vendrá bendición y abundante para ti para mí para mí y al que quiera venir a la gloria de Dios para ti y para mí y al que quiera venir a la gloria de Dios en la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies consumando mi frío desaparecerá en la gloria y en la gloria de Dios tendrá bendición y abundante para para ti y para mí y al que quiera venir a la gloria de Dios oh para ti y para mí y al que quiera venir a la gloria de Dios y a su nombre hermano que va a haber la gloria de Dios gloria a Dios gloria al que vive por favor las damas se pueden quedar un segundo después que les pida el servicio la directora tiene un un aviso listo padre te damos gracias en esta mañana señor bendecimos tu nombre padre santo te damos gracias bendito rey soberano por lo que has hecho nuestra vida y bendito